Tranquilizate, tranquilizate, tranquilito, tranquilito crack, no, 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 oh, oh, a medio corazón Muy buenas a todos chicos que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos de vuelta, bueno, esta es la primera vez que voy a grabar en este servidor, pero ya los he traído en directo Ya no he traído este servidor en directo, así que quiero que lo chequen para que vean lo pro que es Así que nada compañeros, vamos a echarnos unas partidas de Skywars, ahí todas buenas, todas guapas Y pues nada chicos, vamos a empezar con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida, antes que, madre mía, se me olvidó elegir un jodido kit, ¿sabes? Se me olvidó elegir un kit, madre mía, como estás un poco mal, madre mía, madre mía la bienvenida que me de ese compañero de ahí, ¿sabes? A ver, les quiero explicar unas cuantas cosillas, este servidor, para empezar, para empezar el video, para calentar lo que viene siendo los ojitos Cañón que raro, ¿no? Para empezar, es un servidor no premio, o sea, puede entrar quien le dé la gana En segundo, es un servidor que si ya eres de México, el ping que vas a tener es increíble, o sea, quiero que chequen, quiero que chequen mi ping 50, 50 de ping, madre mía, mira, 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 vamos a ver como revienta ese chico de ahí, hasta luego crack Hasta luego, vamos a hacer un poco de brille por aquí, para que sea un poco más entretenido el video, ¿sabes? ¿Qué onda crack, quieres foto? Bueno, vamos a tomar la foto con el crack, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fu, 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 si, fu, si, bravo o algo así, así que nada crack, mira, mira, espérate, espérate No quiero matarte así, quiero hacer, quiero que hagamos un 1 vs 1, así que madre mía que viene otro por allá Eh, ¿tú también quieres foto? ¡No! 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 ¡No te creo! ¡Uy! Están de vuelta en la siguiente partida, esta vez, como ven, o sea, este servidor tiene mapas de, madre mía, que soy subnormal Y convierto los bloques en botones, soy, soy un poco subnormal, compañeros, si son nuevos, pues ahí váyanse acostumbrando, cracks A ver, eh, tiene mapas de lo que venís siendo de Cubicap, pues están bastantes épicos, ¿sabes? O sea, si, si tú no tienes la oportunidad de un servidor premium, como lo es Cubecraft, pues puedes entrar a este servidor fácilmente, por cierto Por cierto, antes de continuar, les quiero decir que la IP la van a tener, obviamente, en la descripción Voy a tener la IP así, en el primer, o sea, lo primero, lo primero que va a salir en la descripción va a ser la IP Por si quieres entrar a este servidor, está bastante OP, es no premium, está ajusteado en México, por si, por si eres mexicano Madre mía el ping que vas a tener aquí, va a ser increíble Y no solo eso, o sea, si eres de, de una zona por México, que eres de Argentina, que eres por ahí, vas a tener un ping bastante bueno, crack Bastante, bastante bueno, eso también hay que decírselo, ¿eh? Eso hay que decirlo, madre mía, ¡no! ¡Uh! Pensé que no llegaba, pensé que no llegaba A ver, este chico aquí, ¿cómo es que se murió el que estaba aquí? O sea, como duda, ¿sabes? O sea, aquí no hizo puente para allá, no hizo puente para allá, los cofres están vacíos ¿Cómo carajos se murió? O sea, iban a intentar hacer un brisley yo creo, ¿verdad? Yo creo que sí Pues madre mía el crack, el crack que le llamaban, ¿sabes? Vamos a hacer un, un faz por aquí porque, porque me dio la gana Eh, mira, 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 bueno, vamos a hacer así, como que, ¿quieres la foto? ¿Quiere la foto? ¿Quiere la foto? A ver, espérate, pa' acá, pa' acá, el moderador que quiere foto, Edwin, un saludo, crack, un saludo, kraken Oye, no, ¿cómo que tienes un ender? Pero bueno, vamos a hacer un duelo uno versus uno Uno versus uno contra un pink de cuarenta, contra un pink de cuarenta, ¿cuándo tengo el pink? Oye, crack, ¿me puedes pegar, eh? Si quieres me puedes pegar Pues no me quiere pegar, dice, que no me quiere pegar Oye, oye, no, madre mía, que no se moría ¿Qué tenía? Protección, what the fuck, ah, no, yo también tenía protección, ¿no? Protección uno, ¿por qué no lo mataba entonces? What the fuck Mira, 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 la enderpearl, la enderpearl, la enderpearl de la victoria ¿Dónde está? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? Está para allá, ¿verdad? A ver, vamos a ir para allá No la tiré, ¡no, no, no! Último, estamos de vuelta en el mapa, en el mapa que tanto me gusta Ese mapa está increíble, que viene siendo un mapa de templos, ¿sabes? Eh, quiero, quiero botar un poco de... Y miren, los saltos que tienen son increíbles, son un salto normal, salto mega, salto jump Y a caño, espérate, espérate, que se me activaron los hacks XD, XD, no se crean Mira, vamos a ir aquí y mira, mira, es que está súper bien el servidor Puedes jugar tranquilamente, sin ninguna preocupación Es un servidor para toda la familia, ¿sabes? O sea, si tu mamá quiere jugar, dices Hijo, hijo, es que yo quiero jugar lo que tú estás jugando, mira Le dices, mamá, vente para acá, vente, vente Dale a ese servidor que está ahí, MXN Network, ahí dale Y ya puede jugar tu mamá, ¿eh? No, es para toda la familia, crack Eh, 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 eh A ver, espérate, espérate, espérate ¡Tú! ¡No! Espérate, espérate, espérate ¡Tú! ¡Toma! ¿No, no se murió en serio? Ah, es un suscriptor Madre mía Madre mía Eh, a ver, al crack ¿Cómo te lo...? Madre mía, que me vienen por los dos lados ¡No, no, no! ¡El owner! ¡El owner! ¡El owner! Madre mía, que me mate el owner, ¿sabes? No, 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 por favor, por favor Owner, owner, tranquilízate, tranquilízate Tranquilito, tranquilito, crack ¡No, no! ¡No! ¡Oh! 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 ¡A medio corazón! ¡A medio corazón! ¡No! ¡No, no! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quiero foto, quiero foto! Ok, ok, ok Vamos a calmarnos ¡No! 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 ¡No tengo bloques! ¡Uh! ¡Uh! Espérate, espérate, espérate Vamos a calmarnos Cierra esto de aquí que hace frío Vale, ¿qué? ¿Qué no ves que hace mucho frío afuera y tú abriéndole ahí como si nada? A ver, ¿quién da foto? No, es que nos va a venir... ¡Tómate la foto! ¡Tómate la! ¡Tómate la! ¡Tómate la! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Ándale! ¡Flash! ¡Activa el flash! ¿Ya te la tomaste? ¿Ya? 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 Ok, ok, ok Crack, crack, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo Te voy a matar, así como que... Como que no queriendo la cosa, ¿verdad? Como que no queriendo la cosa Porque mira, mira, mira ¡Pum! ¡No! 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 ¡Un hijo! ¡Estamos de vuelta en la... ¡Madre mía! Casi me salen los botones Es que aquí, por aquellos que no sepan Bueno, va a ser la mayoría, ¿sabes? El kit que te da el kit de Lasha Te da directamente los bloques ya refinados O sea, no tienes que hacerlo todo el rollo ¡Pum! 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 ¡No! O sea, directamente te dan los bloques refinados Así que no te debes de preocupar, crack A ver, aquí... Aquí... Y también te dan bastantes bloques, ¿eh? Bastantes, bastantes bloques Por si te quieres hacer así un Brizzly del carajo No te preocupes Aquí vas a tener los recursos necesarios Mira, que te quieras hacer un Brizzly como el mío No te preocupes, aquí los vas a tener, crack Aquí... Mira, mira, mira ¿Te viste? ¿Te viste? Mira, este chico de aquí también se hizo un Brizzly ¿Qué? ¿Quieres foto? ¿Quieres que te pepee? ¿Qué quieres que te haga, crack? ¿Qué quieres que te haga? A ver, vamos, vamos ¡Hátalo, crack! ¡Hátalo! 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 ¡Que te vaya bien! Que tengas buen viaje Eh... Eh, 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 eh Mira, me falta lo único que me falta Es casco Pero va a ser que no lo voy a encontrar en todo Madre mía, este... Creo que el volumen está su... Jodidamente alto, ¿verdad? Vamos a bajarlo Vamos a bajarlo Que creo que está... Está increíblemente alto Tú, 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 tú Mira, mira, mira Vente, crack Vente, crack Vente No, no, no No me andes dando con la caña, por favor No seas mala gente No seas mala gente A ver, tú, 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 tú ¡Hátalo, crack! ¡No! Se va a salvar, se va a salvar, se va a salvar ¡Hátalo! A tomar viento, crack Eh... ¿Dónde estarán los que faltan? A ver, ¿cuántos faltan? ¡Madre mía! ¿Cuántos se han matado? ¡A la 20! Se han matado en corto A ver, ahí está otro, ahí está otro O sea, luego, luego... ¡Madre mía! Aquí son rushes, pero de corazón, ¿sabes? Nada de que... ¡Nada, nada, nada! Tú... A ver, foto, cubo, sí, sí, sí Claro que sí, así Tú vas a tener tu fotillo Simón 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 Vente, crack Vente, crack Espero y no me traiciones como una mala gente que puede ser Espero y seas una buena persona, ¿sabes? Eso es lo que espero Sobre todo de mis suscriptores ¡Arre! Vente, crack Tómate la fotillo Tranquilillo de la vida Y pues... 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 Ya te la tomaste, ¿no? ¿Le pusiste flash? ¿O no le pusiste flash? Déjame, pongo esto aquí Y vamos... ¡Hasta luego! ¡No, no! ¡Uh! Quería darle el cañazo Y creo que ya ganamos, ¿no? Ya ganamos GG, compañeros ¡Uh, amigos! Ahora sí quiero que vean la locura extrema Miren Saltos Mega Jump Cofres Bueno, estos sí los voy a poner normales, ¿sabes? Pero de tiempo de atardecer ¡Madre mía! Esto se va a poner una locura Pero... ¡Nivel Dios! ¿Creen? ¿Creen que voy a tener que hacer puente? Pues no O sea, ¿para qué necesito bloques en esta modalidad? No, no, no Un Skyward sin bloques ¡Madre mía! ¿Cómo está eso, cubo? Pues sí O sea, los bloques los necesitas para irte de una a la otra Pero mira, aquí ¡Madre mía! Ya vieron, ¿no? Ya vieron los altos extremos Miren, 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 miren Espérate, espérate No tengo un pico Un pico, por favor Ah, gracias, gracias, cracks Gracias por servirme Y, a ver, de aquí Me falta de armado Me va pasando desnudo, ¿sabes? A ver, esto y esto Esto y esto Mira, 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 mira ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Pum! ¡Hasta luego, crack! ¿Cómo estás, Naruto? ¿Cómo te va el día de hoy? Aquí hay foto, ok ¿Cómo te va? ¿Te quedaste sorprendido, no? Dijiste, ese cubo ¿Cómo está volando? ¿Tiene hacks? Pues no, crack Es... ¡Se muere, se muere, se muere! ¡No, no, no! ¡Se muere, no se muere, no se muere! Se va a morir ¡Hasta luego, crack! Es que aquí lo que no saben Es que si saltas mucho Te vas a quitar básicamente Pues toda la vida, ¿sabes? A ver, espérate Espérate Ahora sí No sé si voy a llegar hasta allá, ¿eh? Eh, yo digo que Simón Digo que Simón ¿Ustedes qué dicen? Que Simón, que Simón Mira, espérate, espérate ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo la viste, crack? Te quedaste loco, ¿verdad, Fusi? Dije Dijiste ¡Madre mía, el cubo ahora es pro! Pues sí, crack Ahora soy pro ¿Cómo te quedas? Te vas a quitar toda la vida, crack Te vas a quitar toda la vida No, no, no se te ocurra saltar otra vez ¿Por qué? Porque te vas a matar básicamente, ¿eh? Así que hasta luego, crack Se va a matar, se va a matar Hasta luego ¡Gigi! Entonces, a ver Faltan, faltan otros Espérate Si llego hasta allá, ¿verdad? A ver, espérate Hicimos la prueba Espérate, espérate Mejor vamos a asegurar un poquito Un poquito No es que tenga miedo No, no No tengo miedo Yo soy cubo el temerario, ¿sabes? A ver Aquí 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 Y ahora sí Ahora sí, mira Ve llegar hasta allá arriba ¡Pum! Sí, sí, sí Hasta luego, crack Hasta luego, Petra Otra vez, otra vez Vamos, vamos, vamos ¡Pum! ¡Pum! ¿Cómo la vieron? ¿Cómo la vieron? Es que yo me divierto con estas cositas, ¿sabes? Otra vez, otra vez, otra vez Tú, 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 tú ¡Tú! ¡Pum! Que estás afectada Pues una foto, crack ¿Qué sad? ¿Qué sad? ¿Qué? ¿Quieres una foto? Te vas a matar, te vas a matar Madre mía ¿Cuánto te habrás quedado de vida? Como un corazón, ¿no? A ver ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Así? ¿Así? ¿Estás feliz? A ver, este chico No, todavía faltan otros Todavía faltan otros A ver, cara, cara, cara Volteate, volteate Toma Ya, ya, ya Se dio cuenta Ya se cuenta Sáltale, sáltale, sáltale Quiero que salte, quiero que salte Quiero que salte Madre mía, pues no salto Eh, mira Allá en el medio Estoy viendo otro chico Otro chico Mira, mira Espérate, espérate Vamos a hacerle Vamos a hacerle un poco de De bow spam ¿Para qué? Para que ponga un poco de bloques Ahí está, ahí está Ahora Espérate ¿Podría hacer algo? A ver, espérate ¿Serán tan intensos mis clics? A ver No, no, me sale No, 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 no Y bueno, estamos de vuelta en la última partida Estamos en el mapa de Trees Para concluir este, o sea, este video Porque ¿Qué mejor mapa que uno típico de Skywars? O sea A mí cuando me dicen Skywars El primerito mapa que se me viene a la mente Es Trees O sea, aunque no sea mi favorito Es Trees Así que Vamos a concluir este video Con esta partida ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? A mí me parece una idea genial, ¿sabes? Así que Madre mía, el crack este que Que quiere venirme con unas botitas ¿Sabes? Un saludo, panda Un saludo, crack A ver, vamos a ir para el chico de acá ¡No me mates! Esa flecha, crack Esa flecha ¿Quieres foto? Va a ser así como que quiere foto Mira, mira, mira Va a querer foto, ahí está Va a querer foto ¡Y pum! No, no, mira, mira Me querías matar, crack Pero bueno Vamos a tomarnos una foto Ahí está Ahí está Y hasta luego Que te vaya bien, crack Básicamente lo traicioné Porque me iba a matar Básicamente por eso Vamos, vamos, vamos a calmar Otro que me quiere matar A ver Lautaro Ah, que hay otro ahí Hay otro ahí Espérate, espérate No, no hables, no hables No hables Tú ¡No! Ya se dio cuenta Ya se dio cuenta ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Vamos a hacerle un puentecito Un puentecito todo chulo Todo guapo, todo bonito ¡No! Pájate, pájate Pájate Eh, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Esto aquí Esto aquí Pájate, pájate Que lo puedo tirar Que lo puedo tirar Que lo puedo tirar Lo puedo tirar Lo puedo tirar Lo puedo tirar Lo tiro, lo tiro Lo tiro, liro, liro Lo tiro, lo tiro Lo tiro, liro La Sí No Pájate, pájate Sí, 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 sí Ahí está, huevo, huevo Lo maté De verdad lo tiré Pues GG, crack A ver Otro que falta El de esta isla Que me quería lanzar una flecha No lo ubico, ¿sabes? No lo ubico por ningún lado Madre mía, no está Entonces A ver Que me haga un brisil Que me haga un brisil Que me haga un brisil Toma flechazo Madre mía Que si le salió el brisil ¿Sabes? Ah, espérate, espérate Era un experimento social, crack Era un experimento social Un pico No tengo pico No tengo pico Díganme cómo me voy a salvar de esta, por favor Díganme cómo carajos Me voy a salvar de esta Ustedes silencio Ustedes silencio Yo Ustedes tranquilo Yo nervioso Ok Ok, ok Se hizo un puente al medio Se hizo un puente al medio Madre mía El crack El crack de los puentes Le llaman por ahí, ¿verdad? Ah, se mató Pues GG Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado Espero que entren en este video Le den una oportunidad Está bastante, bastante bueno Es no premio Se los vuelvo a recordar Y antes de terminar el video Pues un saludo a todos los compañeros Que están por aquí Que se den su lujo De que se ganen un video de YouTube XD Y pues nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!